Buenas tardes a todos y bienvenidos a un capítulo más de la sección te respondo en 15 segundos Vamos a... madre mía, tengo que hacer algo con mi dimensión, en serio Me he dejado llevar muchas veces Vamos a responder a las preguntas que tengo por aquí Y el mismo formato de siempre, ¿no? Vamos a intentar ir al grano con las preguntas Aunque lo he dicho, ¿no? Últimamente en eso te respondo en 15 segundos, no O sea, ya que tengo este formato de grabación de harta 10 minutos de vídeo Al final me acabo explayando solo un poquito más Así que nada, vamos a ello A la primera pregunta, hola Javier ¿Qué tal van las proteínas de MyProtein? Veo que hay dos tipos, concentrado y aislado de suero Sé que el aislado es mejor, pero no sé hasta qué punto Gracias por tu ayuda, crack A ver, no me gusta hablar de marcas en concreto, ¿vale? Solo te voy a decir que hay marcas y marcas Y hay calidad y calidad En concreto esta marca que me comentas no me parece de la mejor calidad, ¿vale? Lo dejo ahí simplemente Es una calidad estándar, básica, ¿vale? En sí Pero no me parece de las mejores opciones en cuanto a calidad total, ¿no? Entonces, también no me he mojado con esto No es que necesariamente sea el aislado mejor O sea, es como el aislado es mejor No, ¿por qué es mejor? Porque tiene el sello ISO o aislado De hecho, no solo hay tres tipos O sea, también tienes el hidrolizado Tienes la proteína ya predigerida en péptidos Y además tienes muchísimas más opciones de proteínas Que no son derivadas del suero de leche únicamente Sino que también tienes la caseína micelar Que no es del suero de leche Sino que es de la proteína de láctea en sí Que es un 80% caseína micelar Y un 20% concentrado de suero de leche Y luego también tienes proteínas de otros tipos O sea, desde proteína de carne Proteína de soja Proteína de clara de huevo No sé, tienes muchísimas opciones, ¿no? Como de proteína de cáñamo Proteína en polvo Proteína de guisante Proteína de arroz Tienes un montón de proteínas Diferentes tipos de proteínas Simplemente las subtraen De cualquiera de estos alimentos que te he dicho Y mediante un procesamiento Pues acaban en ese polvo En ese bote que tú ves Tienes un vídeo, ¿vale? Acerca de lo que es la proteína del suero de leche, ¿vale? Y qué es la proteína en polvo así en general De este tipo En mi canal de YouTube La lista de reproducción monotemas ¿Vale? De hecho es el último de esa lista de reproducción Donde explico ampliamente Lo que es la proteína en polvo ¿Vale? Echale un bertazo Entonces Dicho esto Centrándonos en estos dos tipos ¿Qué dices tú? La diferencia radica Única y exclusivamente En la velocidad de absorción ¿Vale? Una ha pasado un proceso de filtración Un poco más exhaustivo Que el otro O sea, el aislado Se ha filtrado algo más Con lo cual Hace que su velocidad de absorción De digestión Sea un pelín más rápida Pero estaremos hablando quizá de 5 o 10 minutos Tampoco tiene mucho sentido, ¿no? De hecho, si por ejemplo Estás en una dieta hipocalórica Y lo que buscas es saciedad Te conviene más el concentrado Y de hecho te conviene más Que las fuentes de proteínas Sean de comida De verdad Que tengas que marticar Porque para que se genere una señal de saciedad Desde el hipotala Desde que empezamos a comer Se tardan unos 20 minutos Más o menos Con lo cual El simple hecho de la marticación Hace que ya te saciese de por sí Además De una enzima intestinal Que se llama GLP Que también induce a esa saciedad En fin Por lo cual O sea, una proteína Que se digiere de forma rápida Igual no es lo mejor en tu caso Entonces hay que valorar Si realmente Si tienes unas demandas calóricas O sea, proteicas Muy altas Muy elevadas Más bien a nivel de saciedad Y tal Pues ahí a lo mejor Sí que tendría sentido, ¿vale? Pero realmente No es ni mejor ni peor Son fuentes de proteína Más El aislado Se digiere también más rápido Porque también Tiene una reducción En el contenido total de grasa Y también de carbohidratos ¿Vale? Pero es una reducción De por cada 100 gramos ¿Qué? 4 gramos de hidrato Y 2 gramos menos de grasa Pero ¿Qué pasa? Si luego realmente ¿Qué supones en tu total calórico diario? Si es que necesitas consumir También tu porción de carbohidrato Y grasa diarios Entonces ¿Qué es mejor? No Son diferentes Y son fuentes de proteína Más Como cualquiera Otra Como cualesquiera Otras Que te sirven Para completar Tus requerimientos diarios Entonces hay que ver Si es interesante Para ti en tu caso O no Sin más ¿Vale? De hecho es menos nutritiva Que una proteína completa Por ejemplo De carne Por ejemplo ¿Vale? Porque la carne Entre otras cosas Tiene un grandísimo contenido En vitaminas del complejo B Que son imprescindibles Para el metabolismo energético Es decir Para que el aprovechamiento De la energía Sea eficiente ¿Vale? La energía que le das a tu cuerpo Si no Si no introduces Vitamina B En tu cuerpo Es como Echarle gasolina todos los días Al coche Pero dejar el tanque abierto Es como ¿No? Pero si yo le lleno el tanque Todos los días Sí Pero si lo dejas abierto La gasolina se va Y no se va a aprovechar Entonces eso ¿No? Me espalalla bastante Entonces Vamos a la siguiente pregunta Muy buenas Javi Verás Llevo un par de días Con un tique en el bíceps Se me mueve solo Durante todo el día No tengo dolor Pero es molesto Y nunca me había pasado ¿Crees que debería De dejar de entrenar el brazo? ¿O no debería Darle mayor importancia? A ver Lo primero Es que no debemos Caer en la hipocondría ¿Vale? Lo primero es Valorar la situación O sea Porque de repente Un par de días Con una pequeña molestia O un dolor en la pestaña O un dolor en la ceja Es como que Bueno O sea Espera Valorar la situación Si se hace recurrente ¿Vale? Y ya empieza a ser molesto Pues entonces Ahí ya sí que hay que empezar A identificar causas Posibles causas Y sobre todo ver Qué es lo que está provocando eso ¿Vale? Cuando suele haber Algún tipo de Espasmo muscular ¿Vale? Normalmente Normalmente Sin conocer el caso Ya te digo No es que deba De dejar de entrenar el bíceps Y menos si no es un dolor ¿No? Si ya hay dolor Pues debería ser un profesional Que te trate ¿No? Un fisioterapeuta O lo que fuera Incluso un psiconeuroinmólogo Dependiendo ¿No? Por el tipo de Patología Pero suele ser por una Estos espasmos musculares Suelen ser por una Carencia de magnesio En la dieta ¿De acuerdo? Entonces Prueba de aumentar La ingesta de magnesio Siempre Principalmente Mediante fuentes De alimentación De comida real ¿Vale? Principalmente Principales fuentes de magnesio Pues tienes los frutos secos Tienes los vegetales De hoja verde Como las acelejas Las espinacas Tienes también El chocolate puro ¿Vale? Tienes algunos cereales Integrales como el arroz Integral No abusar de él Porque tiene alto El contenido en arsénico Tienes también El plátano Que en pequeña cantidad No tanta Pero también tiene Algo de magnesio Y eso Utilizar fuentes De comida Que eleven Tu ingesta total De magnesio ¿Vale? Y va a hacer que Esto contribuya Digamos un poco A la relajación Del sistema nervioso También A las contracciones musculares Y todo Todo Tu sistema muscular Incluido También se relaje ¿Vale? Induce esa relajación Es necesario Para ello Para que no ocurran Estos espalmos musculares ¿Vale? Y luego otra forma Que tienes Por ejemplo Si no lo cures Con la alimentación Es introducirlo Vía suplementación En sus formas Ato principalmente Es decir Citato de magnesio Funciona bien Magnesio espartato Virgilinato de magnesio ¿Vale? Y vas jugando Con la dosis En función De tu caso Y eso ya habría que ver En función De tu peso Estatura Etcétera ¿No? Buenas puli En la semana de descarga ¿Qué sería lo óptimo Para mantener las calorías Que estaba consumiendo? ¿Qué sería lo óptimo? Es que Sin los signos de puntuación A veces me lío Con lo que me dejáis Buenas puli En la semana de descarga ¿Qué sería lo óptimo? Vale Mantener calorías Que estaba consumiendo Hipercalórica O dejarlas en las de mantenimiento En dejar calor Que entreno Para rendimiento deportivo Opositor Si es para rendimiento deportivo Por una semana Realmente Una semana de descarga Claro es que realmente Si no tienes un porcentaje De grasa elevado Y tampoco te interesa Tampoco te importa demasiado La estética Y realmente Una semana No te va a afectar En absoluto Que tengas un pequeño Superávit calórico Si quieres bajar A normocalórica Puedes bajar Si haces una semana de descarga Sin ningún tipo de problema Vas a recuperar igual luego Siempre un pequeño Superávit Te va a ayudar A recuperar mejor Y hasta luego El rendimiento Se vea incluso Supercompensado ¿Vale? Por ese superávit calórico Que estás teniendo ahí Y realmente Si es un superávit calórico Controlado por una semana Tampoco te va a afectar demasiado E incluso te va a beneficiar Luego a nivel de De rendimiento Con lo cual Tanto una cosa Como la otra Te van a servir Te van a servir ambas cosas ¿Vale? Y ninguna te va A repercutir Negativamente Realmente Vale Bro ¿Recomiendas los BCA O suplementación de leucina? ¿Son importantes En una persona intermedia? Muchas gracias máquina A ver Recomiendo los BCAs O suplementación de leucina Pero en qué momento Y para qué objetivo Es que eso no me lo aclaras A ver Suplementación Vía leucina A ver Normalmente no Vale ningún contexto Es leucina Por ejemplo Si eres una persona Vegana Vegetariana A lo mejor Y te cuesta llegar A lo mejor Y estás en una fase de volumen Y te cuesta llegar Digamos A la cantidad de leucina Necesaria Para Por ingesta proteica Para maximizar la síntesis proteica Y los picos de anabolismo Frente a catabolismo Para que se produzca esa hipertrofia Luego Al final del día Por esta síntesis proteica Para maximizarla Sí que a lo mejor Es interesante introducir Uno Dos gramos de leucina Si tienes carencia La alimentación de ella En cada comida Ingerta que hagas proteica Porque no tengas mucha cantidad Porque Sea ineficiente la alimentación Etcétera Pero no suele ser el caso Ya las proteínas De alto valor biológico Buenas fuentes de proteína Pechuga de pollo Claras de huevo Etcétera Ya sabéis Tienen una buena cantidad De leucina Entonces Y luego los BCAs Igual O sea no tiene ningún sentido Realmente Vas de sobra Con la alimentación ¿Vale? Si ingieres la cantidad De proteína suficiente Sí que los BCAs Pueden tener Y veo más interesantes Aminoácidos esenciales En general En el entrenamiento En torno al entrenamiento Pero En concreto Los BCAs Date cuenta Que hay una degradación De los mismos Durante el entrenamiento Por esa rotura de fibras Que son los aminoácidos Más abundantes En el tejido musculoesquelético Al fin y al cabo Entonces Al haber una degradación De estos Durante el entrenamiento Llega un momento En que si es un entrenamiento Muy largo Muy intenso Se va a producir una degradación Tal que se va a acabar Rompiendo el balance De BCAs Con respecto al tritrófano En este vídeo No me da tiempo A decir todo esto Así que Lo dejamos Para el próximo vídeo Porque es que No me da tiempo Ya 9.50 9.50 Y son 10 minutos Así que en el próximo vídeo Lo explico Y retomaremos desde aquí ¿Vale? Muchísimas gracias 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 ¿Vale?